Bienvenidos a la Ley de Herodes, programa en el que en menos de dos minutos o te chingas, o te j... ¿Qué es el mal del puerco? Pues es cuando un gigantesco cochino se lanza sobre tu humanidad hasta dejarte exhausto y sin más voluntad que entregarte al sueño profundo. ¿Cómo evitamos el mal del cochino? Ahí les dan unas opciones. No comas, el hambre te va a mantener despierto o por el crujir de tus tripas o por el dolor de cabeza que te va a dar por no probar alimento. Otra opción puede ser que te tomes una cola de dos litros y ahí lo que va a suceder es que la cafeína te quite el sueño. O lo otro que puede suceder es que vayas tantas veces al baño que nomás no te va a dar ni tantito sueño. O te va a doler tanto la panza con la mugre que te tomaste que ni te vas a acordar que hay un puerco. Y otra tercera opción, pero esa sí es muy drástica, pero allá ustedes si la quieren tomar, vean una foto del Baster Gordillo. Yo les aseguro que después de verla no van a querer cerrar los ojos ni tantito. Hasta el puerco se espantaría y los dejaría en paz, hombre, imagínense. Pues ahí les dejo las recomendaciones. Ustedes saben si las toman o las dejan o permiten que el puerco siga ganándoles estas batallas. Esto fue La Ley de Rones, nos vemos. La Ley de Rones